Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura informa El Pleno del Consejo de la Judicatura se reunió en sesión extraordinaria en el hospital donde se encuentra su presidente, Pablo Rodríguez, por una afectación en su salud. Hasta allá llegaron la vocal Tania Arias, el vocal Fernando Llávar, el director general Mauricio Jaramillo y el secretario de la Judicatura Guillermo Falconi. El titular del Consejo de la Judicatura dedicó el tiempo que le permitieron los médicos para entregar el informe previo para la publicación de las notas finales obtenidas por los candidatos que participaron en el concurso de méritos de oposición para la selección y designación de juezas y jueces que integrarán la Corte Nacional de Justicia. A través de emergencia, desde el martes 17 de enero tuvo que ingresar al Hospital Metropolitano donde se le realiza una serie de exámenes debido a las intensas jornadas de trabajo para cumplir con el mandato de reestructurar la justicia en un plazo de 18 meses. No me di cuenta que en el carro me quedé dormido y aparentemente llegué a la oficina y seguía dormido y nadie se atrevía a despertarme. Pero cuando ya me hicieron cuenta que no era normal, se asustaron y me preguntaron si es que no quería más bien que me hicieran una valoración médica. Yo creo que todo esto se debe a que nosotros le ponemos el 100% de nuestra responsabilidad a cumplir como se debe cumplir cuando hay un mandato del pueblo soberano. El presidente de la Judicatura sintió el alivio de disponer la notificación y publicación de los resultados de las personas que participaron en el proceso para integrar la nueva Corte. Es lamentable que algunas personas malinterpretan, yo diría que quizás por falta de conocimiento. Yo estaba llevando justamente mis notas para entregar al señor secretario, que es la persona que debe consolidar de acuerdo a lo que el reglamento dice. Y les dejé a mis pobres colegas vocales sin mis notas, entonces ellos se reunieron, pero no tenían mis notas para poder cerrar. Entonces en cuanto yo estuve ya en condiciones operativas normales, les pude hacer llegar mis calificaciones, ellos consolidaron. A pesar de la afectación en su salud, el presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez, cumplió con el compromiso de dar al país una nueva Corte Nacional de Justicia.